Ya estamos camino a Dachau, lugar histórico de la historia oscura de Alemania. Vamos a visitar el primer campo de concentración de los nazis construidos en el año 1933. Va a ser un día un poco raro porque es una mezcla de sensaciones raras. Dachau fue el primer campo de concentración nazi abierto el 22 de marzo de 1933 y sirvió como modelo y prototipo para los que le siguieron. En Dachau fueron concentrados especialmente religiosos, aristócratas, intelectuales. Cuando llegamos tuvimos que tomar otro unibus específico que te trae hasta acá, hasta esta parada. Hay muchas personas de todo el mundo que vienen a visitar acá, así que como todo museo está un poco invadido por muchos turistas, así que vamos a actuar. Ya estamos entrando y es una sensación un poco rara. En total, más de 200.000 prisioneros de más de 30 países fueron recluidos en Dachau, campo que a partir de 1941 también fue usado con propósito de exterminio. En esta ventana llegaban. Los prisioneros y se inscribían sin saber lo que les tocaban por delante. En su mayoría polacos se llegaron a inscribir unas 200.000 personas. Como verán aquí es un ejemplo donde pasaron personas, pasaron a ser números, perdieron su identidad, su propiedad, su dignidad, todos los derechos humanos. Bueno, no se justifica con nada todo lo horrible que se hicieron. Uno no termina de entender cómo el ser humano es capaz de hacer este tipo de cosas, con qué finalidad. Música 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 En 1944, up to 30,000 personas estaban aquí en una vez, y 30,000 estaban presentes cuando los ejes llegaron a Dachau. Los nazis dicen que era un prison para dissenters políticos, criminales y religiosos.